hola hola cómo están quiero enseñarles mi proceso y el camino que he tenido en el arte de las latas y también quiero agradecer mucho a mis amigos del grupo unidos por el arte el grupo de whatsapp a mario romero a alan a giver a john jairo a neri víctor a ever a juan a cumo ángel sergio alejandro a bayern a guillermo a eric a luis de argentina y a luis de colombia a renan a carlos a dicardo y también agradecer al capitán macías por sus consejos este es mi trabajo quiero que compartir un poco de él con ustedes y espero que me sigan es muy poco lo que lo que sé quiero aprender más para enseñar más y no quiero ser más que nadie quiero ser como todos tratar de ayudar a quien no tienen la oportunidad de que alguien le explique por este medio quiero ayudarlos no se olviden de suscribirse y de art edito arriba gracias a todos que dios me los bendiga saludos desde costa rica